Sientes como si nada fuera realidad Sin despertar ¿De dónde caminar Si no sabes dónde vas Solo nunca esperas ¿De dónde caminar No, 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 no 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 No, 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 no Si eres igual Siempre igual La vida es sorpresa Hasta no Decirte eso Echa el corazón Y confía en el amor No dudes más Sin hielo Es como tú No hay nada como tú Este mundo no sé igual No hay nada como tú No hay nada como tú No hay nada como tú Nadie como tú, camina, ni un brazo atrás, nadie como tú, como tú Palmas sin razón y sin excepción, muérdate a brilar, nadie como tú, como tú Nadie como tú, camina, ni un brazo atrás, nadie como tú, como tú Palmas sin razón y sin excepción, muérdate a brilar, nadie como tú, como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, este mundo no sería igual, no. No hay nadie como tú, este mundo no sería igual, no. Gracias por ver el video.